Muy contentos de presentar en el marco del evento la Noche de Arte en Cortocircuito que vamos a tener como invitado a un escultor que es de Famatina, también chilesiteño, fue egresado de la escuela donde yo salí, que es el polivalente, eso me da una alegría y un orgullo. Nelson Espinosa, un escultor, profesor acá en la ciudad de La Rioja, que va a presentar su obra escultórica, pequeña, brutal, realidad, que es una obra maravillosa que él va a mostrar en el contexto de esta Noche de Arte en Cortocircuito. Y también se va a dar la muestra de la carrera de artes, la licenciatura y el profesorado de la carrera de artes de la UNLAR que van a intervenir en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la UNLAR. Es la sexta edición de un evento que se fundó acá en La Rioja, donde surge para mostrar el circuito de artes visuales que hay en la ciudad de La Rioja. Surge primero con un número chico de galerías que se ha ido año a año creciendo y gracias a Dios y al trabajo la UNLAR formó parte de ese circuito. Aproximadamente 24 obras que estaré montando, trabajadas en metal y madera, y luego técnicas mixtas y básicamente la obra está basada en pequeños personajes en los cuales trato de reflejar pensamientos, sentimientos, análisis que veo de las personas, lo que circuncribe hacia mi alrededor. Es libre y gratuita toda la visita de este circuito, de la noche de arte en cortocircuito. La hora de inicio es mañana viernes a las 20, de 20 a 0, y el día sábado también de 20 a 0. Es la primera vez que se hacen dos jornadas. Luz 전에 a la isla. Luz el día. Palac tej.